Vivimos en un mundón De superfluas apariencias Donde más que tu interior importa la corteza Ocidente bombardeando La cultura de la verdader Descuidando mientras traigo la tortura y sensatez Cuánto bobo y cuánta boba Se desquició por lucir su cuerpo Dios los cría y ya se monta Dice el cuento Hoy amos la prepotencia De sonrisas que al desee Marcando cuerpo danones Con cerebro, ¡eh, que soy! Medio millón de anamésicas Caminote y purgatorio Se pasa en la vida entera espejo Y en el sanatorio La televisión Hipnotiza vuestras mentes Es una obsesión Corresán bañó a pesarte Dos kilos perros La culpa es del problema La difícil solución Es de la publicidad Y de la televisión Pues hay mucha gente Llena de consejos y obsesiones Y lo que le meten por los ojos Para ellos son soluciones Cuánto bobo y cuánta boba Se desquició por lucir su cuerpo Dios los cría y ya se montan La televisión Hipnotiza vuestras mentes Es una obsesión Corresán bañó a pesarte Corre gordi Dos kilos menos Se acabaron los michelines Con nuestro nuevo producto Zarpin Fitness Podrá haber reducido su barriga A la primera dosis Y todo por un módico precio No presenta contraindicaciones Ni efectos secundarios Consulte su comello habitual